Bueno, Nicolás, un nuevo salón del automóvil y Chevrolet está presente como tantas ocasiones, ¿no? Seguro, la verdad un placer estar nuevamente aquí en el séptimo salón del automóvil, en el stand de Chevrolet. En esta ocasión con 1.500 metros cuadrados, que son realmente sorprenden por la capacidad y por la potencia que hay acá. Estamos teniendo más de 3.000 caballos de fuerza solamente con nuestros vehículos, sino también por la experiencia que están llevando los visitantes. Estamos por primera vez teniendo en la región un stand global, es decir que los que visitan nuestro stand es como si estuvieran visitando un salón de Ginebra, de San Pablo, de Nueva York, con lo cual la experiencia sin duda representa mucho más las emociones de lo que es estar subido a un Chevrolet. Esta es la séptima edición del salón del automóvil aquí en Buenos Aires, pero poco a poco fue ganando fuerza y ya lo comparamos a nivel mundial, ¿no? Seguro, y gracias a esa importancia, a la pasión que hay en el automovilismo local, realmente estás tomando esto cada vez más fuerte, hoy mismo estamos nosotros teniendo apoyo global, por eso este mismo stand es el que va itinerante por distintos lugares del mundo. Sumado a eso tenemos también varias atracciones, estamos presentando por primera vez y en exclusiva para la región la Chevrolet City High Country, que es una primicia regional, es para todos los amantes de las pick-ups hoy que están pidiendo cada vez más, no solamente una excelente herramienta de trabajo, algo para trabajar en el día a día, en el campo y con las condiciones más arduas, sino también exige cada vez más confort, seguridad y tecnología, como lo tiene en un sedán de alta gama. Y la Chevrolet City High Country es la que mejor combina esos dos atrutos de trabajo duro y viajar en familia con el confort que todos necesitan. ¿La vamos a tener y poder disfrutar dentro de poco en Argentina? Seguro, acá estamos haciendo en el salón la presentación, estamos lanzando este mes en Argentina, en un mes está disponible también en Brasil, por eso es la primicia regional. Y la denominación High Country justamente ya reconocida en Estados Unidos y está solamente para los niveles más altos de equipamiento y para aquellos que buscan algo más exclusivo, y por eso decidimos, entendiendo la importancia que tiene el segmento de las pick-ups aquí en Argentina, que la Chevrolet City High Country sea la primera que tenga esa denominación.